¡Suscríbete! Nos amamos, nos buscamos Como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Y como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Televisa presenta No creí que este amor Pareciera así Donde nadie buscaba No lo vi Sin querer llegó Se coló hasta aquí Abriéndome el alma No me dio ni tiempo de alertarme Y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta mi unir Y así me enamoré Y así me enamoré de ti Hoy No puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos a que estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomó esa decisión Quiero estar contigo En donde estás Llévame a tu lado A donde vas Porque ya eres tú Mi dirección Del camino Quiero estar contigo De Álvaro La Buena di Álvaro De Álvaro De Álvaro Es una